La policía de Hong Kong arrestó a casi 360 manifestantes, incluidos docenas en Mong Kok, algunas de las cuales eran estudiantes en uniforme. La represión se produjo cuando los manifestantes se reunieron en oposición a una iniciativa de ley para respetar el himno nacional de China y la Ley de Seguridad de Hong Kong. A medida que avanzaba la noche, la policía y los manifestantes se enfrentaron en el distrito comercial de Kowloon, con activistas que intentaban bloquear las carreteras e incendiar barricadas improvisadas. La policía antidisturbios colocó barricadas en las cercanías del Consejo Legislativo para mantener a los manifestantes a raya. Este jueves, la Asamblea Popular Nacional de China tiene previsto aprobar un proyecto para imponer nuevas leyes de seguridad nacional en Hong Kong. Esta medida ha desatado una nueva ola de protestas en el territorio.